Bien, les contaba que tenemos al doctor Dagoberto Guílamo, él es geriatra y vamos a tratar un tema muy interesante en el marco del Día Mundial del Alzheimer. Luego contaré una experiencia que tuve con mi mamá la primera vez que la llevé a un geriatra porque ella decía, pero es que los geriatras son para gente adulta, avanzada, digo yo, venga señorita que es el especialista que le toma. Venga señorita. Sí. Doctor Guílamo, bienvenido al programa. Gracias. Quiero empezar hablando y que la pregunta pues la encuentre directo con su especialidad. ¿Cómo está la situación geriátrica en República Dominicana? La situación geriátrica, la República Dominicana al igual que todos los países latinoamericanos, lleva un ritmo de envejecimiento sumamente rápido. Es decir, los países en vías de desarrollo son los que están contribuyendo al envejecimiento de la población en el mundo. Y como la enfermedad de Alzheimer está íntimamente vinculada al proceso de envejecimiento, lógicamente eso significa que también la mayoría de las personas con Alzheimer en el mundo van a residir en países en vías de desarrollo. Yo tengo una frase que la uso muy a menudo y es envejecer con dignidad. ¿Se puede envejecer con dignidad en el país? ¿Tú no tenías una pregunta más suave? Alex, mira, el problema del envejecimiento es que hay que verlo desde la óptica de la calidad de vida que uno le puede ofrecer al adulto mayor. A diferencia de la población joven, donde uno se enfoca, el médico se enfoca y el sistema se enfoca en mantenerlo vivo, porque es una persona que puede producir y hacer de todo, el adulto mayor, el enfoque central que hacemos los geriatras es en mejorar la calidad de vida. No nos importa qué tanto va a vivir el individuo, sino que lo que vaya a vivir sea con buena calidad de vida. Eso significará que debe tener un buen nivel de salud, que debe tener asegurada su alimentación, que debe tener asegurado un techo, que debe tener asegurado una pensión digna. Y yo creo que todo eso se está trabajando profundamente en el país. Buenísimo. Doctor, hoy es el Día Internacional de la Prevención del Alzheimer. Comencemos por preguntar, ¿qué es el Alzheimer y cómo nosotros podemos detectarlo? Bueno, el Alzheimer, a grandes rasgos, y copiando algunas de las expresiones ya del video que pasamos anteriormente, no es más que un proceso de pérdida de la memoria. Generalmente empieza con pérdida de la memoria, sobre todo a los hechos recientes, que a medida que va avanzando se va complicando porque vamos olvidando hechos de la vida mediata y finalmente la memoria remota también se va perdiendo. Es decir, perdemos la capacidad hasta de reconocernos a nosotros mismos y reconocer a los que nos rodean. Sin embargo, siempre hay que hacer una aclaración. El Alzheimer no solamente es un problema de memoria, sino que como el cerebro lo controla todo, a medida que se va perdiendo la función cerebral, se va perdiendo la habilidad para orientarnos, para elaborar un juicio apropiado, para caminar, vamos olvidando hasta comer. Y finalmente, después de 8 o 10 años, que es el promedio de duración de la enfermedad, vamos a terminar postrados o en una silla o en una cama dependiente total del cuidado de otros. Doctor Guillermo, me generó una curiosidad el dato que usted dio a una pregunta de Alex sobre envejecer, el hecho de envejecer con dignidad. Acabo de revisar la tasa de esperanza de vida en Europa, la pregunta va por ahí, y el promedio es 80, 80.1, 80.tanto, casi 82, duran los europeos. Y el continente europeo, contrario al asiático y al latinoamericano, está envejecido. Una gran preocupación. El Alzheimer se presenta en esa edad. ¿Verdad? En América Latina, el promedio de la tasa de esperanza de vida que acabo de consultar, está el hombre 63, tanto, la mujer 74, tanto. ¿Por qué usted dijo que en los países desarrollados se presenta más el Alzheimer, si la preocupación de la población envejeciente está en Europa? Dije en los países en vías de desarrollo, donde va a haber más Alzheimer. Pues muy sencillo, esos países, como tú dijiste, ya tienen una población vieja y no tienen población joven. En cambio, nosotros tenemos una gran población joven que se va a convertir en viejo. Exacto. Entonces, por eso, entre China y los países en vías de desarrollo con una gran población joven van a contribuir más a envejecer la población mundial. Por ejemplo, se estima que un país que tiene un 7% de su población por encima de 65 años es un país que ya tiene una población en vías de envejecer. En República Dominicana, nosotros tenemos más de 700 mil personas mayor de 60 años. Quiere decir que fácilmente pueden poner o quitar a un presidente, probablemente. Pero, hablando de Alzheimer, el 7% puede padecer la enfermedad o padece la enfermedad en alguno que otro grado. Es decir, que actualmente las proyecciones internacionales nos indican que nosotros debemos tener alrededor de 70 mil personas con enfermedades con enfermedad de Alzheimer al día de hoy. En el mundo tenemos 47 millones de personas a la fecha, pero esa cifra se duplica cada 20 años porque cada 3.2 segundos se hace un diagnóstico de Alzheimer en el mundo. Estamos hablando mucho de COVID. Tenemos dos años hablando de COVID y la pandemia, pero esto es una pandemia. En el 2030 vamos a tener casi 75 millones de personas con Alzheimer y para el 2050 tendremos casi 140 millones de personas con Alzheimer. Es decir, que estamos viviendo con una pandemia. Y si evito que me hagas una pregunta antes de decir esto, te diré que el problema del Alzheimer no es la persona que padece la enfermedad, sino el núcleo familiar que es el que sufre la enfermedad. Porque si tú vinieras a mi oficina y yo encuentro que tienes la azúcar alta, yo te voy a decir, Roberto Monclus, tienes que bajar de peso. Roberto, tienes que caminar. Roberto, tienes que tomar la medicina. Roberto, cuida la dieta. Pero si vienes con un problema de memoria y Alexis o Liz son tus compañeros, yo voy a decir, Alexis, cuida de que no salga porque se pierde. Alexis, cuida de que coma lo apropiado. Alexis, dale su medicina a tiempo. Entonces, ¿a quién le estoy endilgando el problema de la enfermedad? Al núcleo. A Alexis o a Liz, que son tu núcleo familiar. Entonces, el gran problema de esto es que hoy en día es la enfermedad más costosa de todo el mundo. Económica y socialmente. Económica y socialmente. Doctor, en ese sentido, usted señaló algo sumamente importante. El hecho de que puede considerarse una enfermedad degenerativa porque no solamente afecta en términos de memoria, sino las funciones cerebrales. El hecho de cómo una persona se puede movilizar y todo su accionar. ¿Hay algún tratamiento que permita que el Alzheimer detenga el deterioro o tenga efecto irreversible? Sí. Reversible más bien. Sí. Lo primero es que la enfermedad no tiene cura al día de hoy. Los tratamientos que existen lo que hacen es enlentecer el proceso de deterioro cognitivo y sobre todo funcional. Mantienen al paciente activo y con cierta autonomía durante más tiempo. El que toma medicamentos que el que no toma medicamentos. Yo creo que quizás lo más relevante que nosotros queremos destacar en el Día Mundial contra la enfermedad de Alzheimer es la prevención. Saber que todo lo que es bueno para el corazón, es decir, buen control de la presión, del peso, ejercicio, del colesterol, del azúcar y la sal, todo eso ayuda al cerebro, todo ayuda al cerebro, todo lo que daña el corazón, daña el cerebro, todo lo que lo ayuda, ayuda al cerebro. Entonces debemos hacer hincapié en ese tema. La prevención de la enfermedad de Alzheimer. Profesor, a mí me gustaría que usted me estableciera una diferencia porque socialmente es muy deprimente escuchar lo siguiente, uno como profesional de la comunicación, ¿por qué tradicionalmente se quiere confundir el Alzheimer como una enfermedad mental? Si son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, termina siendo una especie de enfermedad mental porque los síntomas que se generan con el deterioro cerebral son similares a los que tienen los pacientes con enfermedad mental. Tú vas a tener un paciente con Alzheimer que puede tener alucinaciones, ve cosas, oye cosas, tiene delirio de persecución, que lo van a envenenar, que lo van a matar. Entonces son conductas muy parecidas a las de otras enfermedades psiquiátricas y por eso están íntimamente vinculadas. Por eso los psiquiatras, los neurólogos y los geriatras son los que tienen más que ver con el manejo de esta enfermedad. Perfecto. Otra curiosidad, como dice Liz, una consulta. Cuando el diagnóstico es demencia senil, ¿también se le atribuye como si fuera una depresión o un delirio tremendo? Oriéntanos sobre eso. Bueno, el término demencia senil se utilizó mientras no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Habían pocas personas de edad y muchas terminaban con procesos de demencia. Hoy en día se sabe ya, se tiene el nombre y el apellido. O tú tienes una demencia tipo Alzheimer, que es el 66% de los casos, o tienes una demencia vascular por pequeños infartos en el cerebro, que es el 30% de los casos. O tienes una demencia mixta, tienes infartos cerebrales y tienes Alzheimer. Entonces ya el concepto de demencia senil no se utiliza. Además, debo rescatar que envejecer no necesariamente significa que voy a tener Alzheimer. O sea... Y eso dígalo duro. Dígalo duro. Claro. Cuando llegamos a los 90 años, tenemos entre un 50 y un 60% de la población que puede tener un poco de deterioro cognitivo. A los 90 años. A los 90 años. Pero tenemos un 40% de la población que no tiene problemas de memoria y que no tiene Alzheimer. Entonces no podemos asociar como demencia senil porque significaría que todo el que llega viejo va a tener demencia. Y no es así. ¿A qué edad, perdón Liz y Alex, a qué edad cronológica debo yo ser un paciente, salir de Alfredo, de Freddy Figueroa Guílamo en Otorrino, que es el internista que muchos conocen, para pasar a donde Dagoberto Guílamo? Dí por favor que después de los 70. No, la nomenclatura internacional es a partir de los 65 años. La realidad es que nadie llega antes de 75 años. Llegan antes, llegan antes. Después, mucho después. No te conté la historia de mi mamá. Pero él te lo dijo. Dí que no me traigas donde esa mujer. Él te lo dijo. Doctor, nos vamos a quedar con esta última parte que es sumamente relevante en nuestras manos. Nos está prevenir en un gran porcentaje el hecho de padecer Alzheimer. Usted mencionó alimentación, también mencionó ejercicio físico, pero vamos con la teoría, vamos a ver si es realidad, por supuesto, de manos de un experto del ejercicio mental. Se habla de que leer constantemente, utilizar crucigramas y todo lo demás ejercita el cerebro y previene el Alzheimer. ¿Es esto una realidad o un mito? Todo lo que sirva para estimular las neuronas del cerebro va a contribuir a que ese proceso de Alzheimer, si va a aparecer, venga más tardíamente. O sea, que sí ayuda. Porque yo hago ejercicio y no quiere decir que no me pueda dar un infarto, pero probablemente me dé más tarde ese infarto. Muy bien. Entonces, hay que hacer ejercicio y que me dé de otra manera. De otra forma, claro. Hay mucha gente inquieta en casa que nos están viendo o igual nos están escuchando por la estación Quisqueya FM. Gente que pasa de 60 años y ya empiezan a inquietarse. Hablemos, doctor Willamó, de esos primeros síntomas, de esos primeros pasos que me podrían quizás conectar con que podría ser un debutante de esta enfermedad. Sí, el signo o el hito que marca preocupación en un paciente es cuando los problemas de memoria ya le generan dificultades de convivencia familiar o laboral. Bueno, me explico, empiezo a, yo soy un hacendado, una persona que vive en su casa, que acostumbra a preparar alimentos y de repente empiezan los alimentos a quedar sin sal o a quedar subido de sal o a echarle azúcar. O voy a buscar qué es lo que voy a preparar y no sé qué ingrediente es el que voy a buscar. O es un profesor que ha acostumbrado a enseñar matemáticas como lo vemos todos los días y de repente tiene dificultades para transmitir un concepto que tiene mil años informándolo. Y hay de ti que oses de decirle tal o cual cosa porque se niegan, esa es otra condición. Bueno, esa es la etapa inicial, que es la etapa más difícil de la enfermedad, donde el paciente sabe que tiene alguna dificultad, pero todavía la percibe y se niega a aceptar esa condición. Una autonegación, o sea, no se asume. No la asume. No se asume. No la asume. El padre de un amigo dejaba las llaves de su vehículo en la nevera, en el refrigerador, y eso empezó a preocupar, ciertamente, y al final de cuentas la detonante fue esa, claro. No es el hecho de que, atención, no se preocupen, no es el hecho de que usted le esté pasando lo mismo y de repente pueda hacer la detonante esa enfermedad, pero preocupa de una otra manera. Pero creo que lo más importante es empezar a conectar con esa especialización que usted ostenta, que es la geriatría, y por supuesto que la gente empiece también a ir más a menudo. O sea, usted ha dicho 65 años, fue la edad, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, que yo sería partidario, bueno, yo soy un poco hipocondríaco, yo iría a los 60, de verdad, no, se lo digo. Yo iría a los 60. No, está bien, de buena medida, preventiva. Claro, por supuesto, prevenir. Sí. Prevenir antes, ¿qué? Lamentar. Eso, mi apresor. Dagoberto, tú le ibas a hacer otra pregunta, Dagoberto. No, yo quería agradecerle. Ah, no, pero adelante, yo también le quiero agradecer. Ah, por supuesto, bueno, pues vamos a agradecerle a los dos el hecho de haber estado con nosotros, sobre todo en el día de hoy, el Día Mundial de la Prevención del Alzheimer, a este geriatra, a este galeno importante del país, y por supuesto que ha estado con nosotros abordando estos diversos temas, el doctor Lagoberto Huílamo, ya vi que Roberto le conoce, o sea que conoce también a familiares suyos, y nosotros estamos más que agradecidos. Cuéntame, Roberto. Doctor Huílamo, le voy a dar un testimonio. Bueno, hay muchos prejuicios sobre la familia para visitar el geriatra como especialista, pero voy a decir lo siguiente, si me toca, cuando me toque, me gustaría que me llevaran a tu consultorio. ¿Sabes qué? Porque los geriatras a veces son bastante rudos. A una mujer no le gusta que le digan mamita, aunque ya tenga los 65 y los 70 años, y tú tienes un discurso y una cara y tus ojos se alegran. Me imagino que si yo soy tu paciente geriátrico, ¿verdad? Sin Alzheimer, no me voy a llegar con Alzheimer allá, entonces tú me tratarías con mucha amabilidad. Y esa es la humanización de la medicina que tanta falta hace. Muchas gracias. Es clave, Roberto. La verdad es clave eso. Quiero agradecer al periodista Julio Lloveres, quien fue que nos puso en contacto de OCOA en Red, para que estés con nosotros acá en el programa, y por supuesto que inmensamente agradecidos. ¿Algo más que quieras abordar a la población? No, darle las gracias a ustedes por permitirnos en el día de hoy llamar la atención de la población sobre este flagelo que realmente es una pandemia más. Así es, doctor Guilamo, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto por habernos dado claves para cómo prevenir el Alzheimer. Alimentación, ejercicio físico y ejercicio mental. Hoy nos toca comprometernos un poquito más. Gracias por habernos acompañado.